Las eras geológicas Imagina por un instante que pudieras retroceder en el tiempo No cien, ni mil, ni un millón de años Sino millones de millones de años atrás La tierra que conoces, con océanos azules, montañas nevadas y ciudades llenas de vida No existía Solo había un planeta ardiente, envuelto en fuego Choques de asteroides y océanos de lava Sin embargo, de ese caos primitivo surgió la vida Y con el paso de los eones, se escribieron los capítulos más asombrosos de la historia de nuestro planeta Hoy, vamos a emprender un viaje en el tiempo para recorrer las eras geológicas Los grandes escenarios donde se desarrolló la historia de la tierra y de la vida Desde el nacimiento del planeta en el precámbrico Hasta la aparición de nuestra especie en el cuaternario Una travesía que abarca miles de millones de años Y que, de algún modo, nos ayuda a entender quiénes somos Y cuál es nuestro lugar en este gigantesco libro de la naturaleza Prepárate, porque este no es un simple repaso de fechas y nombres Es la película más épica jamás contada Con erupciones colosales, criaturas inimaginables, extinciones masivas y renacimientos de vida Bienvenido al viaje por las eras geológicas El precámbrico Los orígenes, 4.600 a 541 millones de años atrás Retrocedemos al inicio Hace 4.600 millones de años Un enorme disco de polvo y gas Alrededor del joven sol Comenzó a aglutinarse Dando forma a los planetas del sistema solar Entre ellos, nuestra tierra Un infierno de rocas fundidas Sin aire para respirar Sin mares Sin vida Durante el Eón Jádico La tierra fue golpeada por meteoritos gigantescos y volcanes Que escupían lava sin descanso La superficie era un océano de fuego Pero poco a poco Ese caos empezó a enfriarse Las primeras cortezas Se solidificaron Y el vapor de agua dio lugar a océanos primitivos Luego vino el Eón Arcaico Cuando la magia de la vida hizo su aparición En charcas Fumarolas oceánicas Y ambientes extremos Moleculas simples Se organizaron en formas cada vez más complejas De ahí nacieron los primeros seres microscópicos Bacterias Virus Protozoos Organismos diminutos Pero que marcaron el inicio De la mayor revolución de todas La biológica En el Eón Proterozoico La tierra comenzó a transformarse aún más Aparecieron los primeros organismos multicelulares Los continentes empezaron a formarse Y se acumularon Enormes yacimientos de minerales metálicos El oxígeno Producto del trabajo silencioso de las cianobacterias Empezó a llenar la atmósfera Fue la llamada gran oxidación Un evento que cambiaría para siempre las condiciones del planeta El precámbrico duró más de 4.000 millones de años Casi el 90% de la historia terrestre Y aunque a simple vista pueda parecer aburrido Porque no había dinosaurios ni mamuts Fue en esta etapa Donde se sentaron las bases de todo lo que vendría después Era paleozoica La explosión de la vida 541 a 252 millones de años atrás Llegamos al Eón Fanerozoico La etapa más conocida porque aquí La vida se vuelve visible Compleja Diversa El primero de sus grandes capítulos Es la era paleozoica También llamada primaria Imagina el planeta al inicio del Cámbrico Mares cálidos Continentes aún fragmentados Y de repente Un estallido de vida La famosa explosión Cámbrica Llenó los océanos de formas extrañas Trilobites Moluscos Corales primitivos Fue como si la vida hubiera pisado el acelerador Con el tiempo En periodos como el Ordovícico Y el Silúrico Los mares se llenaron de peces Y las primeras plantas Comenzaron a colonizar la tierra firme Algo impensable Millones de años atrás Las costas Verdesaban con helechos primitivos Y musgos Que abrían el camino En el devónico Llamado La era de los peces Los océanos estaban dominados Por tiburones primitivos Y peces acorazados Y mientras tanto En la tierra Aparecían los primeros insectos Y anfibios Que se aventuraban Fuera del agua Luego vino el carbonífero Con enormes bosques pantanosos Que darían origen A los grandes depósitos de carbón Petróleo Y gas Que hoy explotamos Imagínate un mundo húmedo Con helechos gigantes De 30 metros Libélulas del tamaño de gaviotas Y pantanos interminables Finalmente en el Pérmico Los continentes se unieron En un supercontinente Pangea Los reptiles comenzaron A diversificarse Aparecieron las primeras plantas Con semillas resistentes Pero el final de la era Fue catastrófico La extinción masiva del Pérmico La más devastadora de todas Se calcula que desapareció Alrededor del 90% De las especies marinas Y terrestres La vida estuvo Al borde del colapso Era mesozoica El reinado de los dinosaurios 252 a 66 millones de años atrás Del silencio posterior al Pérmico Emergió una nueva era La mesozoica También conocida como La era de los dinosaurios En el Triásico La vida empezó a recuperarse Los reptiles Dominaron el paisaje Y poco a poco Surgieron los primeros dinosaurios Y mamíferos pequeños Discretos Casi invisibles En comparación Con los gigantes Que vendrían El Jurásico Fue la época dorada De los dinosaurios Imagina bosques Frondosos Y helechos gigantes Donde enormes Saurópodos Como el Brachiosaurus Caminaban en manadas En el cielo Las primeras aves Batían sus alas Descendientes De pequeños dinosaurios Emplumados Y en los mares Reptiles marinos Como el ictiosaurio Cazaban con ferocidad El Cretácico Llevó a los dinosaurios A su máximo esplendor Tiranosaurios Triceratops Velociraptores Un mundo vibrante Lleno de depredadores Y presas Las plantas con flores Comenzaron a expandirse Cambiando para siempre Los ecosistemas terrestres Pero como toda gran historia La Mesozoica Tuvo un final abrupto Hace 66 millones de años Un asteroide colosal Impactó en lo que hoy es Yucatán Liberando una energía equivalente A millones de bombas nucleares Oscuridad Incendios globales Un invierno planetario Los dinosaurios Que habían reinado Por más de 160 millones de años Desaparecieron casi por completo Sin embargo De esa tragedia Surgiría una nueva oportunidad Para otros seres Los mamíferos Era cenozoica terciaria El dominio de los mamíferos 66 a 2,6 millones de años atrás La extinción de los dinosaurios Abrió paso a un capítulo Completamente distinto La era cenozoica Dividida en terciaria Y cuaternaria Marca la edad de los mamíferos Y más adelante De los seres humanos Durante el paleógeno Paleoceno Eoceno Oligoceno Los mamíferos Los mamíferos Empezaron a diversificarse Desde pequeños roedores Hasta enormes mamíferos Terrestres y marinos Las aves también se multiplicaron Ocupando los cielos Dejados vacíos Por los pterosaurios En el neógeno Mioceno Plioceno Los continentes Adoptaron posiciones Muy similares A las actuales Se levantaron Grandes cordilleras Como los Andes Los Alpes Y el Himalaya Transformando el clima Y los paisajes Aparecieron los hominoides Ancestros de los humanos Que caminaban erguidos En las sabanas africanas La tierra ya se parecía Bastante a la que conocemos Aunque con criaturas Extraordinarias Que hoy nos parecerían Sacadas de la fantasía Era cenozoica Cuaternaria El nacimiento Del ser humano 2,6 millones de años Atrás Actualidad Finalmente Llegamos a la era Que nos toca Más de cerca El Cuaternario Durante el Pleistoceno El planeta vivió Múltiples glaciaciones Imagina Europa Asia Y América del Norte Cubiertas de capas De hielo De kilómetros De espesor En ese mundo helado Convivían mamuts Mastodontes Tigres Dientes de sable Y enormes Osos Cabernarios Pero también Apareció un ser Distinto El Homo Habilis Homo Erectus Homo Neandertalensis Hasta llegar al Homo Sapiens Nosotros Seres capaces De usar herramientas Comunicarse Con símbolos Domesticar el fuego Y transformar su entorno Como ninguna otra especie Con el inicio del Holoceno Hace unos 11.700 años Los hielos retrocedieron Los mares se elevaron Y la humanidad comenzó a desarrollar la agricultura Las primeras aldeas Y las grandes civilizaciones Fue el comienzo de la historia Tal como la conocemos Reflexión final Y aquí estamos En el presente En el último capítulo Al menos hasta ahora De una historia Que comenzó hace 4.600 millones de años La cronología geológica Nos recuerda algo fundamental Somos una especie muy joven En comparación con la edad de la Tierra Los dinosaurios Reinaron 160 millones de años Nosotros apenas llevamos Unos cientos de miles Pero a diferencia De todas las demás criaturas Tenemos la capacidad De comprender nuestra historia De mirar hacia atrás Y reconocer que formamos Parte de un viaje Mucho más grande Que nosotros mismos Las eras geológicas No son sólo nombres y fechas Son los capítulos épicos De un relato cósmico Que nos enseña Que nada es eterno Que la vida se transforma Resiste y renace Una y otra vez Y la gran pregunta es ¿Qué huella dejaremos nosotros Los Homo sapiens En este relato Que aún se sigue escribiendo? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video